¡Echa, viajaron, vení en pose! ¡Echa, viajaron, vení en pose! ¡Veo! Wright es el mono blanco con la lírica sanadora ¡Aguá! Prendo un incienso, miro hacia el cielo y trato de canalizar todo lo que siento de meditar y reflexionar no lastimar a la gente que me ama de verdad Siempre luchando, siempre traccionando Ese es el lema, el monkey, voy representando Siempre luchando, siempre traccionando Ese es el lema, el monkey, voy representando Busco energía, bien positiva Esa que calle los fantasmas de toda mi vida Y me transformé en un ser tan transparente como para desaparecer Y ahí entra el reggae purificador Tirando data para que puedas estar mejor En tu interior o en el salón Él hace que tu día sea una bendición En estos tiempos de tribulación Asesinato, odio, robo y contaminación Miro pa' adentro, busco quien soy Me quemo uno y me voy para el salón Prendo mi hierba para meditar Y prenderle fuego a Babilonia Prendo mi hierba para acomodar Eso que todavía mi alma llora Prendo mi hierba para celebrar Este presente de euforia en el coro Prendo mi hierba para celebrar Con mi compañera la gaviota Con mi compañera la gaviota Con mi compañera la gaviota Prendo un incienso Prendo hacia el cielo Trato de canalizar todo lo que siento De meditar y reflexionar No lastimar a la gente que me ama de verdad A los que me aman de verdad Si, si, si Si, si Si, si, si Siempre luchando Siempre traccionando Ese es el lema El monkey voy representando Siempre luchando Siempre traccionando Ese es el lema El monkey voy representando Hoy siempre luchando Siempre traccionando Ese es el lema El monkey voy representando Hoy siempre luchando Siempre traccionando Ese es el lema El monkey voy representando